Música Esta es mi niña caminando cosadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy comante, adelante, asaltante Esta es mi niña caminando cosadera, son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy comante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy comante, adelante, asaltante Baja pa'lante Baja pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, recibe un acento de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres escolar Yo quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esta en mi cadera Baja pa'la, baja pa'la Baja pa'la, baja pa'la Baja pa'la, baja pa'la, baja pa'la Yo tengo mi presa y puedo ir al resto Estoy tranquila, camina pa' la pa' Eso las chicas de la arena que son pena Y si te digo que esta noche estoy conmante Baja pa' delante, baja pa'lante Esta es mi niña caminando en posadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy conmante Baja pa' delante, baja pa' delante Baja pa'lante Baja pa'lante Baja pa'lante Paro, en el mar, mar 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 El mar te parece emocionar Es emocional Te va a casar Es emocional Y te voy a amar Y yo tengo mi presa Es puro interés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!